Hoy estamos en Roblox, pero estamos en el mundo de Bob Esponja Y además, tengo a Bob Esponja como compañero, míralo Es mi compañero, Bob Esponja A ver, en este mundo tenemos que empezar, ¿cómo? A ver, eh, haciendo aquí cosas Tapa objetos para ganar doblones ¿Cómo que tapa objetos? ¿Cómo? Ah, oh, ¿cómo, cómo, cómo? Uy, uy, hay que... ¡Oh! Vale, hemos ganado 59 doblones O sea, que tengo que acercarme e ir dándole golpetazos a los... Oh, baby O sea, tío... ¡Ah! Mira, que lo hace Bob Esponja Yo le mando a hacerlo, claro Digo, mira, Bob Esponja, ve allí Bob Esponja, ve allí Ah, pero va de uno en uno, ¿no? De todos a la vez no lo hace Venga, pues aquí, Bob Esponja Dame dinero, dame dinero Dame dinero, por favor, porque necesito muchísimo dinero, Bob Esponja ¿Cuánto dinero tengo, Bob Esponja? 200, 300, 400 tengo Vale, uy, este... Este es duro, ¿eh? Este es muy duro Dale más fuerte, más fuerte Más, más Uf, solo quitas... Uy, quitas muy poco, ¿eh, Bob Esponja? No eres tan bueno como parece Vale, uy, aquí hemos conseguido un montón, ¿eh? Vale, ahora abre una almeja para recoger a un nuevo compañero ¡Ah! Estos son... ¡Uh! Estos son nuevos... Son como los huevos Este tío tiene a... Patricio Estrella Bueno, y tiene un montón de Patricios pequeños Vaya A ver, venga ¿Qué nos puede tocar? Nos puede tocar... ¡Uh! Pues Bob Esponja, que ya lo tenemos Patricio Este es Calamardo Y el resto no lo sé Pues venga ¡Abrimos! ¡Sí! Toma, me ha tocado un caracol ¿Qué pasa? ¿Y me ha tocado lo peor que te puede tocar? Pues me ha tocado Lo peor ¿Abre la... ¿Otra más? Venga, abrimos otra Venga, a ver que me sale Dame al Calamardo Me ha tocado un pez Se llama Fred Estupendo Bueno, este ya es más... Mejor Venga, abrimos otro ¡Vamos, vamos, vamos! Otra vez el caracol raro Bueno, nada, da igual Vale, pues estos son mis compis Mira, los están ahí Los cuatro ¡Qué mangetes! Fred me hace mucha gracia Mira, me está saludando Hola, Fred Vale Vamos a ver Tenemos que conseguir más dinero Porque para... ¡Ah! Mira Para desbloquear la siguiente zona Necesitamos 3000 de dinero Pues venga Si yo mando allí Destruyen rápido Ahora tengo cuatro No es Bob Esponja solo Uy, vale, vale Aquí Y puedo mandar... No, vale Hay que ir de uno en uno No puedo mandar a todos A diferentes sitios Tengo que mandar a por uno Vale Pillamos todo el dinero Pillamos todo este dinero Vale, tengo... ¡Buah! Conseguimos dinero súper rápido Míralo 2000 y pico que tengo ya Vale, vale, vale Estamos yendo rápido, eh Estamos yendo muy rápido Vale 2000 2000 y pico Y... Dame los tres Ya los tengo ¡Lo tengo! Tengo desbloquear ¡Toma! ¡Oh, baby! Vale, ojo ¿Cómo? Eh, Bob Esponja ¿Qué te pasa, tío? Destruye dos... Hay que ayudarle Ayuda a Bob Esponja Destruye dos cofres de madera Destruye cinco pilas de doblones Y abre dos almejas de flores básicas Vale Vale, 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 vale No te preocupes A ver, hay que destruir uno de estos Bueno, uno no Eran dos, ¿no? A ver, venga Rompete, rompete Vale, uno Espérate ¿Hemos aceptado la misión? Hay que aceptarla o algo Ah, vale Que los cofres son estos de aquí Vale, vale, vale Venga, uno Otro Y... Venga Destruyelo, destruyelo Venga, más deprisa Buenas tortas Vale, ahí está Ahora destruimos este Eran dos Así que llevamos uno Venga, venga Uno más Y... ¡Bumba! Ahí está, vale Esto ya lo tenemos Ahora hay que destruir esto Esto se destruye, vamos Rapidísimo Míralo Vale, estos son cinco Cinco pilas de doblones Madre mía Está lleno de dinero todo, eh Es increíble Vale, venga Destruyelo, destruyelo Destruyelo Bob Esponja Es raro que tenga que ayudar a Bob Esponja Y yo ya tenga un Bob Esponja como compañero Es raro Pero, bueno A ver Tampoco vamos a... A ponernos exquisitos Es Roblox Vale Este lo destruís ya, ¿no? Venga, 3, 2, 1 Y... ¡Bumba! Ahí está Vale, todo destruido Eh... ¿Qué me falta? Había que... Ah, había que abrir... Eh... ¿No? Había que abrir... Míralo Reclamo esto Reclamo esto ¿Qué he reclamado? No sé Eh, sí He reclamado Mira, mira, mira Tengo... ¿Puedo abrir esto? ¡Oh! ¡Toma! Un caracol de construcción de oro Vale, ¿y si abro este? Ah Uno igual Ok Vale Pues ya está Eh, pero ya está No te he ayudado completamente ¿Y ahora qué hace falta? Destruy una licencia de Bob Esponja ¿Cómo? ¿Esto es una licencia? Espérate Pero puedo abrir otro de estos A ver, áprete Y... Madre mía El caracol este Me toca todo el rato el mismo caracol De verdad Vale Eh... He destruido Oye ¿Puedo destruirla o no? ¡Ahora! Venga, destruyela 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 Yo me he puesto arriba Estoy viéndolo en primera plana Venga chicos Vosotros podéis destruirla, eh Pero no entiendo por qué hay que destruir una licencia de Bob Esponja La verdad Es un poco... Es un poco raro Pero bueno Porque pone Mira El A135 Vive en una piña debajo del mar Dice... Eh... Dice... Empleado del mes por 374 mes consecutivo Vale Eh... Dice... Vive con un caracol llamado Geri Y... Dice que su... Eh... Dice que... ¿Cómo? Ah, que tiene... Es el mejor jugador de bate De fondo de bikini Pues no sé yo que... ¿Por qué pone todo eso? La verdad Si este es su... Esta es su... Su tarjeta identificativa No sé por qué pone todo eso Y no pone... No sé su... Dónde ha nacido y todo eso Pero bueno, da igual Venga, venga Que lo destruís ya ¡Vamos! ¡Vamos! Tres Dos Uno Y... Venga, destruidlo por Dios Madre mía Qué lentos Eh... Hemos... Ya podemos ir a la siguiente zona, eh Ya lo hemos hecho, ¿no? Completado ¿Y puedo reclamar a este tío? Sí Tengo otro Bob Esponja Hola ¿Tengo a Bob Esponja de compañero? ¿O estoy yo flipando? No sé, me han dado algo No sé lo que me han dado ¡Ay! Aquí esto ¡Eh! No Me he convertido en Bob Esponja Sí, hombre Sí, hombre Me he convertido en Bob Esponja Sí, hombre No te estoy creyendo Me acabo de... ¡Oh, la virgen! Me acabo de convertir en Bob Esponja Y ese va en tanga ¡Buah! Impresionante ¡Qué bueno! Vale, vale Vamos a la siguiente zona, eh Siguiente zona ¡Tarán! ¡Hola! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Qué es esto? 5% de doblones Vale, pues vamos a destruirlo todo Venga, venga, venga Destruimos Hacen falta 100.000 doblones Ahora para ir a la siguiente zona ¡100.000 doblones! Tú estás flipando Tú estás flipando Es un montón eso, tío A ver, venga Destruid Aiki Destruid esto ¿No tengo alguna misión? ¿Qué hacer aquí? Uy, esto Esto es súper duro, eh Esto está a la altura de Del carnet de identidad De antes No sé si voy a poder destruir Va un poco despacio, la verdad Aunque lo que creo que debería hacer ¡Eh, mira! Pero sí es la casa de Bob Esponja Y la casa de Patricio No, esa es la de Patricio Esa es la de Calamardo A ver Vale, venga ¿Calamardo se llama en Latinoamérica De una forma diferente? ¿O el Patricio Estrella? ¿También? No lo sé Venga, venga Destruidlo 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 Que queda nada ya Por Dios 50 años aquí Para destruir esto Por favor Necesitaría algo más de No sé Algo más de fuerza, ¿no? Porque estos tíos van un poco despacio Sinceramente Venga, 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 venga 3, 2, 1 ¡Eh, bim, bim! Ahí está Vale Me llevo todo esto Tenemos 20.000 de dinero Lo cual es muchísimo ¿Y esto qué es? Dice Destruir 60 pilas de doblones en la calle Vale Pues hay que destruir ¿Y esto? ¡Oh! Estos son huevos Estos son huevos diferentes Vale Pero me pide que Tengo que destruir un montón de esto 60 de hecho Y puedo desbloquear algo ahí Pero no sé yo el qué No sé qué es exactamente Bueno, pues vamos a destruirlo todo Ya que estoy Sí, tengo un montón de fuerza Yo creo Y como me hacen falta 100.000 para ir a la siguiente zona Pues mientras tanto puedo hacerlo Esto Esto sí que puedo Esto sí que puedo No sé para qué sirven los rubis estos rojos La verdad Es un poco extraño Pero bueno Para algo servirá Y lo descubriré en algún momento Imagino Venga, venga, venga Destruye, destruye todo Destruye aquí Destruye aquí Ok Venga, venga ¿Esto qué hace? Ah, mira que tengo como Ah, tengo emoticonos Qué bueno No me gusta, la verdad No quiero usar emoticonos Venga, fuera, fuera, fuera Destruimos, destruimos Destruimos, destruimos Destruimos, destruimos Destruimos Necesitaría, yo creo Mejores bichos, eh Para destruir y abrir Almejas La verdad De hecho Espérate Si me voy hacia allí Puedo ¿Esto qué es? ¿Esto son mejoras? Eh, puedo ir Uy, uy, uy Así voy más deprisa Qué bueno Vale, puedo destruir Mira, mira Destruyo súper rápido Vale, vale Vale, vale Eh, puedo abrir Aquello que quiero abrir Por favor ¿Puedo abrir esto qué es? Este es un Ah, es el rey tritón, ¿no? A ver, a ver Puedo abrir esto ¿Cómo se desbloquea esto? Ah Lo acabo de desbloquear ¿Y esto cómo se desbloquea? Ah Lo acabo de desbloquear también ¿Y este? Ah Vale Pues también lo he podido desbloquear 45.000 Sí, hombre Vamos a abrir este A ver qué nos toca aquí Venga, venga Toma Un Debbie Vale Debbie Nos ha tocado Debbie Vamos a abrir otro Ábrete Toma Un erizo de mar Esto tiene bien de ser una castaña Venga, ábrete Por favor Toma Un Dave Qué bueno Venga, abrimos Venga, abrimos uno más Ha sido tocado arenita o algo Joder, macho El erizo de mar En serio Venga, uno más Es que estoy picado Venga, 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 venga Otro Dave Bueno, mira, ya está No voy a abrir más Con esto me sobra Creo que los que tengo Son bastante más poderosos De hecho ya me han quitado A Bob Esponja Bob Esponja ya no es tan bueno Así que me quedo con este Vale Mira, aquí hay un montón de Esto es mío, eh Me lo quedo Y si destruyo uno de estos Hola, chaval ¿Habéis visto lo rápido Que lo ha destruido? Qué bueno Y esto ¡Hala! Cuatro Madre mía A ver, destruidlo Rápido, rápido Ah, lo destruí Ahora lo destruí mucho más rápido Ahora es súper rápido todo Mira esto Ahora es súper deprisa todo Qué bueno, qué bueno Vale, vale, venga Destruid, destruid Destruidlo todo Venga, destruye Destruye esto ¿Y las cajas cuánto vais a tardar En destruirlas? Si yo os digo que destruí Madre mía Es que son siete mil, tío Son siete mil Son un montón Es súper caro O sea, súper caro, ¿no? Es súper difícil de abrir Madre mía Ojo, pillamos más fuerza todavía Venga Destruyelo todo ¿Cómo? Cuidado El rayo hombre aparecerá en 90 segundos ¿Cómo el rayo hombre? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo quién va a aparecer? No he entendido No sé quién viene Yo no he hecho nada, eh Que a mí no me ataque nadie Por favor Soy Bob Esponja Estoy yo aquí tranquilísimamente, eh Que nadie me moleste, por favor Venga, venga, venga Destruye, destruye, destruye Destruye más Destruye más Madre mía Es que van súper despacio Por favor Más deprisa Hacedle caso a Bob Soy Bob Esponja Es que me hace mucha gracia ser Bob Esponja La verdad Venga, 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 venga Destruye, destruye Prepárate Man Ray Aparecerá en Mermaler En 60 segundos Eh, no, 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 no No, no, no No puede aparecer en Mermaler Nadie Porque No Puedo comprar Ay, puedo comprar esta Ostras ¿Te imaginas que me toca? Venga Me la juego Creo que me ha tocado Lo más Simple del planeta Es impresionante No me ha tocado Nada Me acabo de gastar Todo el dinero que tenía En absolutamente nada Tío Qué rabia Qué rabia Bueno, a lo mejor La almeja esa es mucho mejor Que lo que tenía yo Pero No sé yo La verdad No me transmite mucha confianza La verdad No sé yo si Si lo tengo Vale, tenemos la mitad ya De De la misión De destruir 60 Cosas de estas Me va a hacer falta Eh, un poco más de paciencia Yo creo, eh Para destruirlo todo Porque madre mía Venga, venga Destruyete Destruyete Por favor Si me llega a haber tocado Don El calamar ¿Cómo? He llegado ¿Cómo? ¿Cómo? Pero yo no sé dónde está El Mermaler ese No es aquí donde estoy yo ¿No? Yo estoy en la calle Conch Creo Creo que se llama calle Conch O algo así No lo sé Pero aquí no está Aquí no está el tío ese Vamos, vamos Destruye, destruye todo Destruye esto Destruye esto Vale Destruye aquí Me quedan nada Me quedan 10 Me quedan 10 Y ya lo tenemos Venga, venga, venga Destruye aquí Vamos Destruye esta No sé qué me van a dar Al destruir tantos Bichos de estos La verdad A lo mejor me dan algo Súper chetado Y puedo Avanzar súper rápido No lo sé Hoy mal He roto este Que este es súper Súper lento Bueno, da igual Venga Vamos, vamos, vamos Destruyelo 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 Voy a ir a por Todo lo que me estoy dejando Por aquí Mientras tanto Porque es bastante La verdad Me dejo todo el dinero Por ahí Vamos, vamos Destruyelo 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 Vamos Ahí está Vale Y este Otra vez Otro de 7000 He elegido Tío Que me quedan muy pocos Y solo tengo que destruir Los pequeños Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Destruidlo más rápido Sois muy lentos Soy Bob Esponja Podría hacerlo yo más rápido Pero es que yo no puedo pegar Tenéis que pegar vosotros Venga, venga Vamos Ahí está Vale Este es pequeño Vale Eh Ah, no Aún no lo he conseguido Me queda uno Y este es el último Ahí está Lo hemos completado A ver Venimos aquí Y a ver que me dan A ver que me dan A ver que me dan Ojo, ojo, ojo Dios Sí, hombre Ahora soy Que soy Patricio, tú Que me puedo convertir en Patricio Mira esto No te estoy creyendo, tú Esto no es de verdad Soy Patricio Estrella Y no puedo convertirme en otros Ah, no Solo podía en Bob Esponja Y ahora en Patricio Pero Patricio tiene pinta De ser más fuerte, ¿no? De que pega Hace que peguen más fuerte Sus Sus colegas Mira, mira Mira que rápido nos bajamos esto Sí, 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 eh Ahora hacemos mucho más daño Convertirme en En Bob Esponja He hecho que me haga mucho más fuerte Fíjate, fíjate, fíjate O sea, en Bob Esponja, no En Patricio En Patricio Estrella Eh, tengo que irme a la siguiente zona, eh Es obligatorio Es obligatorio irme a la siguiente zona Tengo, pero tengo que romper todo esto Vamos, vamos, vamos Vale, es que necesito un montón de dinero, tío Es que necesito una cantidad de dinero Es que no es ni medio normal Pero es que tengo 80 Vale, bueno, ya estoy cerca, eh Son 100.000 y tengo 80 Ya es bastante Es bastante, es bastante Yo creo que me queda poco Venga, 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 venga Más rápido Más rápido Soy muy depacito Soy muy lento, sois Venga, destruye este Ahí está Venga, destruye aquí Vale, destruye aquí Destruye aquí Vale, ya estoy cerca, eh Estoy muy cerca Estoy muy cerca Vale, destruye esto Y... Creo que lo tengo ya, eh Vamos, vamos Dámelos Dámelos 100.000 100.000, 100.000, 100.000 Venga Dámelos Pero cuánto me queda Por favor Y 100.000 Listo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Desbloquear Toma Toma Has desbloqueado el ataque automático Oh, baby Ahora esto ataca solo A ver, ¿y esto que tengo aquí? Ah, vale Esto es el ataque automático Lo puedo activar o desactivar Ostras Pues así mucho más rápido La verdad El secreto de calamar ¿Hola? Ah, este tío se llama Calamar Fragmentos de máquina del tiempo ¿Qué dices? ¿Tengo que conseguir Fragmentos de máquina del tiempo? No entiendo Ah, mira, aquí hay una Ah, y tengo que recoger las 15 Vale, vale, vale Hay que ir a por las 15 Vale, vale Aquí tengo otra Tres Cuatro Uy, uy Pues esto es súper rápido Fíjate Vale, vale Esto me lo llevo también Así consigo más rubis Eh, no sé dónde hay más La verdad Ah, mira Allí creo que hay una Ah, no, esto no es Y esto es el laboratorio De rocket dorado de Patrick ¿Cómo? A ver, venga ¿Esto qué es? Ah, me hago más rápido Así me hago más rápido Vale ¿Y aquí arriba qué hay? ¿Esto qué es? Ah, magnetismo Ok Pero que yo quiero A ver si puedo meterme por aquí Ay, digo Seguro que hay algo secreto En la En la En la Cascada Pero no No hay nada Vale Eh, no sé cuántos me faltan La verdad Tengo ya unos cuantos Esto Lleváis aquí media hora Pregándoos contra Ala Me acaban de dar 90.000 de dinero ¿Qué dices? Necesito 1.700 No entiendo Necesito un montón de De daño, creo Para poder pasar ¿O qué? A ver ¿Esto qué es? Eh No sé Me acaban de dar algo Eh Y aquí Por aquí sí que puedo entrar, ¿no? A ver, a ver Por aquí sí, por aquí sí, por aquí sí Pues no No puedo Pero tío, si hay un pasadizo para entrar Si está clarísimo A ver Tengo 5 de 15 Pues ¿Cómo quieres que Que lo haga? ¿Esto qué es? ¿Botea? Esto Usar 25 stardust en Patrick No, no, no No sé lo que es esto No sé lo que es esto Oye, ¿no pegabais automáticamente? Pues pegad, ¿no? Pegad un poquito A ver ¿Y este tío qué es? A ver Desbloquea aquí Y desbloquea aquí 150.000 ¿Qué dices? Ostras Pero te puede tocar uno de estos Súper fácil, ¿eh? Uf 150.000 Tengo 115 Más todo esto 100 Uf Chicos, podemos abrirlo Podemos abrir un huevo de 150.000 Podemos abrirlo Podemos abrirlo Yo tengo mucha suerte Ya veréis Me va a tocar Me va a tocar Me va a tocar Pero primero hay que romper este Venga, rómpete Rómpete Es que creo que no puedo avanzar Si no tengo 1700 de fuerza Tío 1700 de fuerza Eso es muchísimo Venga Vamos a abrir este huevo Verás tú No me va a tocar nada No me va a tocar nada Larry No me lo puedo creer Creo que me ha tocado Me ha tocado lo más normal Lo más básico Porque eso lo tengo Ah, digo ¿Dónde está? Eh Hola, pero mira el daño Que hace Larry solo Vaya tortas Mete Larry solo, ¿no? Es increíble Qué tortas mete Larry Él solito Míralo Que va él solo Y míralo Ahí va Larry va Bueno, va solísimo Lo destruye todo Él solísimo Vale, vale, vale Hola, hola Míralo, míralo Dios, Larry Te quiero un montón, tío Eres el mejor caracol Que he tenido nunca Vale, vale Me llevo todo esto Ya tengo 70.000 O sea, se consiguen súper rápido ¿Y esto qué es? Batalla de jefe de Plakton ¿Qué dices? Claro Es que necesito 1.700 No tengo, no tengo, no tengo No puedo Pero es que tampoco hay No sé dónde conseguir Las tuberías estas Que me pedía Calamardo La verdad No puedo No puedo pillarlas todavía Venga Destruidlo todo, por favor Que necesito dinero Necesito mucho dinero Que quiero abrir otro huevo de esos Quiero abrir otro huevardo de esos Por favor Más rápido Eso es Venga, Larry Más fuerte Más fuerte, más fuerte Es que Larry va solo, eh Larry va destruyéndolo todo Él solo por ahí Y luego están estos aquí juntos Que van súper lentos Pero súper lentos Venga, Larry Ayúdales un poco Ayúdales Ayúdales que van más lentos Que el caballo del malo Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos Claro Y Larry El que me ha tocado Es el más básico de todos Si me toca uno mejor Venga, 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 venga Toma Este es mejor A ver, Tina Ah, es la segunda mejor Vaya Qué bien Qué bien Es la segunda mejor Yo creía que Que me había tocado una Turbo épica Pero no No me ha tocado tampoco Una turbo épica Pero bueno Ya van mucho más deprisa, eh Fíjate en lo rápido Que destruyen todo Vale, 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 vale Venga, 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 venga Pues en cuanto consiga 150.000 Voy otra vez, eh Y ya tenemos más de 1.000 de fuerza Ya estamos cerca Estamos cada vez más cerca De conseguir Los 1.700 Vale, voy a abrir otro, eh A ver si me toca Qué es lo que hay aquí Qué es esto Esto es un Bob Esponja, ¿no? Acorazado o algo así Otra vez Larry Vaya Bueno, no pasa nada Larry es bueno Larry es bueno No pasa nada Toque lo que toque Son buenos, la verdad Vamos, vamos Más fuerte Necesito que seáis más rápidos, tío Sois muy lentos Me voy a llevar todo esto Vale, vale Venga, me llevo todo esto Vale, vale, vale Venga, venga, venga Se consigue súper rápido Aquí el dinero, la verdad Súper, súper rápido Vale Esto para mí Ahora este Venga, más rápido, más rápido Vale Ahí está Tengo 120.000 De hecho, 150.000 tengo ya Madre mía Pues venga, vamos a abrir otro Tío, que me toque un Yo qué sé Un legendario de esos Acosador ¿Cómo? Toma, me han tocado ya los tres Me han tocado ya los tres mejores Vale, pues Venga, deprisa Deprisa Más rápido, más fuerte De hecho, espérate Si ya tengo la fuerza Ya tengo la fuerza Vale, vale, vale Pues venga Vamos a por ellos Vamos a ir a por Placton A ver si puedo contra él Bueno, espérate ¿Esto qué es? El laboratorio este no lo he probado yo Hola ¿Qué es esto? Ah, que puedes juntar Claro Es verdad Si juntas Mira, si pones Uff Eh, chicos Y si conseguimos Juntar Espérate, espérate Espérate Porque como yo Consiga juntar A tres Larrys Eh Me consigo al Larry definitivo Es el Larry definitivo Es el Larry más fuerte De todo Fondo de bikini Bueno, vale Espérate, espérate Venga, vamos a destruirlo todo Más, más, más fuerte Más fuerte, más fuerte Va, si esto ya lo destruyo todo Súper rápido Aquí consigo un montón de dinero Pero un montón, eh Mira, 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 mira Más rápido, más rápido Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pum, pum, pum Pfff Voy súper rápido, chaval Y tenemos tres Si puedo abrir dos huevos ya Espérate, espérate Venga, vámonos Vámonos Que voy a abrir esto A ver si me toca Otro Larry Y lo intento juntar allí A ver Venga A abrir Venga, 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 venga ¡Oh! ¡Toma! ¡Me ha tocado el legendario! ¡Me ha tocado este! ¡Ostras! Venga, vamos a abrir otro ¡Eh! Vale El acosador Vale Eh, poca broma Ahora sí que vamos rápido, eh Ahora sí que vamos rápido Mira esto Que nos ha tocado Mira, es un, es un mini Un mini calamardo, ¿no? Un mini patricio Que ha corazado Míralo Que tiene, que tiene como unas planchas en la cabeza Madre mía Vale, pues espérate Es que quiero juntarlos, tío Quiero Mirad Tenemos Dos de estos Es que quiero juntarlos Es que quiero juntarlos Quiero juntarlos cien por cien Ábrete, ábrete Y Vale, otro Larry Vale, otro Larry Está bien A ver si destruid Destruidlo todo Que quiero abrir otro huevo más Quiero abrir uno más Vale Esto por aquí Vale Este también me lo llevo Ciento cincuenta mil Vale, vale, vale Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Abrimos aquí A abrir Vamos, vamos Vale, Tina Bueno, no pasa nada No pasa nada Quiero que me toque otro Larry, tío Quiero que me toque otro Larry Uno que ya tenga Porque así Cuando juntas esas mascotas Hay mucha más probabilidad De que te lo den De... Porque puede fallar la mejora Y puede que no te la den Así que no me haría mucha gracia eso La verdad Vale, me llevo todo esto Es que lo destruye Antes de caer Es que cae Y lo destruyen Es increíble Venga, venga Y si me toca ya El Bob Esponja El Bob Esponja acorazado Ya, vamos ¡Oh! ¡Otro de estos! Bueno, bueno Eh... La fuerza que tenemos Es de otro Mira esto De dos golpes, eh De dos golpes De dos golpes, tú Buah, y si... No, es que no voy a intentar Juntar al Patricio este Porque eso sí que es jugársela Eso sí que es jugársela Pero vamos Muchísimo, además Vamos, vamos Destruid todo Destruid todo Mira este Este es el que más dinero da, yo creo Porque da... Tiene 20.000 de vida Y... Buah, pues ya ves Pues ya ves Venga, venga, venga Vamos a intentar abrir dos huevos A ver si consigo 300.000 Venga, 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 venga Este también, este también Vale, vale, vale 300.000 300.000 de dinero Y... Los tenemos Vale, 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 vale Venga, 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 venga Abrimos uno Vamos Otra tina Esta se podría ya juntar Yo creo Tenemos tres Y venga, y otro ¡Eh! Otro Larry Vale, ya está Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Mira, quiero juntar No me... Uy, no me deja juntar Los... Los que tenía Ostras, la hemos liado Aquí no me deja juntarlos ¡Qué rabia! Bueno, pero seguro que más adelante me deja Ostras, es que nos hemos gastado todo el dinero, tío Nos hemos gastado todo el dinero Es increíble Bueno, pues ya lo juntaremos en otro sitio No pasa nada Vamos a reventar al placto en este Oye, tú ¿Qué pasa? Te destruyo Desafío Tienes 180 segundos para destruirlo ¡Venid aquí! Mira, mira, mira Mira cómo lo destruyen Mira esto Tengo tres minutos Tres minutos para destruirlo Tranquilamente Mira mis patricios Mira mis patricios Cómo pegan Que son dorados, chaval Que son los más poderosos del todo Míralo, míralo ¿Cómo está destruyendo? Madre mía Pero sí Mira, han pasado ni 30 segundos Y ya le he quitado más de Bueno, más no Casi 100.000 Y tiene 360.000 Nah, esto se consigue Aunque Va lento, ¿eh? Si llega a no conseguir tanta fuerza Hubiese sido complicado Yo creo Pero bueno Yo creo que lo consigo Eh, espérate Que yo creo que lo consigo ¿Cuánta fuerza tengo? ¿Hay un número que ponga la fuerza que tengo? Tengo 2700 de fuerza, chaval Tengo un montonazo Madre mía Lo están destrozando Fijaos Está súper reventado ¿Me puedo poner en primera persona? Eh, soy patricio en primera persona Mira, mira, mira Está ya reventadísimo Mira Hay una Una Un brazo en el suelo Y el El ojo ese Mira, tiene ahí un agujero Madre mía Si es que está ya Está ya Me va a sobrar un minuto Yo creo Un minuto entero Cuidado, el rayo hombre Aparecerá en 90 segundos Oye, yo quiero ir a por ese Pero es que no No sé a dónde hay que ir a por él Vale Tres, dos, uno Venga, chaval Listo Lo hemos turbo re... Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, si lo destruyo esto En menos de un minuto Lo abro Es una bonificación Vale, vale Podéis hacerlo, chicos Podéis hacerlo Podéis hacerlo Destruidlo, destruidlo Vamos, vamos Esto de que yo no pueda pegar Es como Os animo Vamos, chicos Bob Esponja Tú puedes Bueno, no hay ningún Bob Esponja De hecho son minillos Pero quiero decir, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos 40 segundos Y le quedan 20.000 Nada, nada Esto se hace Esto se consigue Se consigue Vamos, vamos Lo tenemos 3, 2, 1 Venga, listo Lo hemos abierto Vamos a abrirlo 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 A ver qué sale A ver qué sale Sí, hombre ¿Qué es esto? ¿Se me ha equipado? ¿Es buenísimo ese bicho? A ver ¿Dónde está? Ah, no Es malísimo, chaval 293 Tanta historia Solo por este tío Que era más malo Que cualquiera De mis bichos En serio Bueno, pues nada Vamos a farmearnos Aquí todo este dinero Vale Y me voy Seguimos adelante Ostras 6 millones Para leer a la siguiente No entiendo yo esto 6 millones A la 300.000 de vida Tú estás flipando Esto se está poniendo Cada vez más difícil, chicos Eh Lo que sí que Es que no Ah, ¿esto qué es? Mira, me dan aquí Bonificación de dinero Puma 5% de doblones Vale, vale Estupendo Pues reventad Reventad ¿Dónde está este tío? Este aquí no está, ¿no? El secreto de calamar A ver ¿Qué es esto? Almeja secreta Hola ¿Qué pasa? Pista de compra No, no voy a comprar nada ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo me llevo yo? Ah, mira ¡Sí! Vale, tengo una Vale, vale Hay que destruir esto Eh Mis compas están aquí Reventando esto todavía, eh Van más lentos Vale, tengo una Mmm Allí al fondo estoy viendo otra Voy a ir a por él Rápido, rápido, rápido Mira, mira, mira Aquí está Tengo dos Lo que pasa que En el otro sitio No he conseguido Todas No habían No sé dónde están La verdad Aquí hay otra Me la llevo Vale, tengo tres Pero vamos Que aquí Mira, ¿lo destruís ya? ¿O qué? Madre mía Ostras, mira la de dinero que me dan Tengo un millón de dinero ¿Y necesito cuánto? Seis millones Ah, bueno Pues entonces me lo hago fácil esto, eh Esto lo hago súper sencillo en realidad Mira, 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 mira ¿Cuánto dinero me va a dar al romper esto? Ah, bueno No tanto Pero bueno Es bastante Vale, y aquí hay Mira, podemos desbloquear esto Y esto Ostras Este huevo Un millón trescientos Lo puedo abrir, eh Venga Sí, hombre Caracol de niño púrpura Me ha tocado Me ha tocado un bicho Que creo que es Eh... A ver Porque se me ha... Ah, vale Ahí está ¿Cómo? Este amigo siempre será 40% Tan fuerte como tu mejor amigo Ah, por eso se me ha puesto Este será un 40% Del que más Poder tenga Ostras Pues este se ha hecho súper fuerte ahora Qué bueno Qué bueno, chaval Qué bueno Es muy bueno entonces Ese bicho, eh No sabía yo que tenía Eh... Esas características Ostras Vale Vale, vale, vale Pues estupendo Pues hay que intentar abrir más, eh Más de ese millón y pico Vale Pues calamardo, tío No encuentro más, eh... Gamberos de estos Que quieres que consiga, la verdad No sé si por aquí hay algo A ver Míralo Si es que no hay ninguno Yo no sé cómo se consiguen las cosas aquí A lo mejor hay que venir por aquí O algo Eh, ¿qué hacéis aquí? A ver, ¿puedo saltar? Uy, va Sí que puedo Vale, salta por aquí Salta por aquí Salta... ¡Oh! Vale, vale Salta por aquí ¡No! Pero Me cago en... Me he caído, tío Espérate, espérate Lo puedo intentar, eh Lo consigo Mira, mira, mira Salta, hombre Vale, ahí está Vale Vale ¿Saltas o...? ¿Saltas o qué? Ahora no funciona Estoy muy gordo ¡Por favor! ¡Y pacho! ¿Por qué no va? ¿Por qué no funciona? Calamardo, hijo Pues no funciona el... A ver Ahora sí A ver Ahora, vale, ahora Esto por aquí Saltamos 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 Y esto Vale Un compañero de equipo ¡Eh! Puedo equipar... ¡Hola! Puedo tener uno más Pues este Toma Ahora tengo mucha más fuerza Porque puedo llevar a un compañero más fuerte ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso era... Eso era perfecto, eh Eso era estupendo Para pillarlo, la verdad Venga, venga Destruyelo todo Destruyelo todo, por favor Necesito mucho dinero Quiero abrir otro huevo de millón y pico Quiero abrir otro huevo Quiero abrir otro huevo Creo que ya puedo hacerlo Tengo un millón ya Creo que ya puedo Vale, vale Pues pillamos todo esto Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Quedaos aquí reventándolo todo Que yo voy a abrir esto Que me toque el bo... ¿Cómo? No tiene suficiente dinero Ah, que es 1.35 Vale Tengo 1.33 Ahora ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ahora Dame un legendario ¡No te creo! ¡Me ha tocado el mejor! ¡No te creo! ¡Me ha tocado! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mirad que... ¡Hola! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado el Bob Esponja legendario! ¡Tiene 24.000! ¡No, hombre, te puedo creer! Este tío es la leche Tiene muchísima fuerza ¡Me ha tocado el mejor! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! Me estoy haciendo amigo de todos, ¿eh? Es increíble Me gustaría que me tocara Don Cangrejo Creo que es mi personaje favorito O Calamardo este También es mi favorito O Calamar No sé cómo se le llama Allí pone Calamar Pero bueno, yo siempre le he dicho Calamardo ¡Venga, venga! Y me voy a conseguir un montón de dinero, ¿eh? Es que, mirad el dinero Tengo 5 millones Tengo 5 millones Eh... ¿Y si abro huevos? En plan... Así de freeze ¿Los abro directamente? Abro todo... Me lo gasto todo en huevos En vez de irme... En vez de cruzar Me lo voy a... Me lo voy a gastar todo en dinero, ¿eh? O sea, es que mirad lo rápido que consigo esto Venga, venga A ver si me tocan más cosas En la baliza puede, ¿eh? No te creo Y ahora me toca el otro Esto es increíble Eh... Quiero... Quiero arenita Quiero arenita ¡Dame arenita, por favor! Vale, una medusa Venga, puedo abrir... Yo creo que dos más Otra vez Madre mía Dame arenita, por favor ¡Arenita! ¡Arenita! Bueno, ya está Es lo que hay Eh... ¿Qué me ha tocado, tío? Mirad esto Mira esto, chaval ¡Qué cantidad de daño que tengo! Tengo full patricios Vale, pues nada Ahora hay que conseguir Todo el dinero que nos hemos gastado Para poder avanzar a la siguiente zona Me voy a quedar aquí Para que lo destruyan todo Es que ya tengo un millón y medio Si es que esto es rapidísimo Si es que me ha tocado la lotería Con el Bob Esponja este Me ha tocado la lotería con el Bob Esponja Voy súper rápido, tío Mira esto Voy súper, súper rápido Vale, vale Destruyendo todo Seguid destruyendo, por favor Seguid destruyéndolo Venga, 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 venga Esto por aquí Esto por aquí Vamos, vamos Ya tengo tres millones Vale Pues nada Dentro de nada Ya puedo ir a la siguiente zona Dentro de nada Ya puedo ir a la siguiente zona Yo me voy paseando A conseguir todo lo que van rompiendo Porque visto lo visto Pues no No, no No me lo dan el dinero directamente Tengo que ir yo a por él Vale Esto por aquí Me llevo esto Que esto En cuanto Si puedo juntar estos tres Poca broma Con estos tres, eh Que se pueden crear Se puede crear el bicho más poderoso De todo fondo de bikini Vale Pues con esto ya lo tengo Seis millones Listo Desbloquea Ahí está Nos vamos a la siguiente zona Nos vamos a la siguiente zona Tiene suficientes tulones Para comprar la almeja tentáculos Tentáculos ¿Qué almeja es esa? A ver ¿Qué tengo por aquí? Desbloqueate este Trescientos cincuenta mil ¿Y este? Cinco millones Eh, espérate Que te puede tocar aquí Un bicho Vete todos a ver ¿Qué bicho es ese? Mira Es que mirad lo rápido Que destruyo esto O sea, a ver No es tan tan rápido ahora Porque obviamente Esto ya es de un millón Pero que Es que es súper rápido Es que mi bobe esponja Es increíble Mi bobe esponja Ala, 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 ala Ala, 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 ala Esto es una locura, eh Esto es una locura Esto es una locura, eh Esto es una locura Lo rápido que destruyo todo Y espérate Porque Voy a abrir Voy a abrir el huevo ya Lo voy a abrir ya Me da igual Venga Ábrete ¡Cangrejo! Bueno, me ha tocado el legendario Que es un Patricio Todo poderoso La verdad Madre mía Este Patricio Veinte mil Tiene este Patricio, tú Veinte mil Tiene este Patricio, tú Madre mía ¡Qué de daño! ¡Qué de daño! Espérate que yo puedo abrir otro ya, eh Es que puedo abrir otro ya Es que lo mejor de todo es que lo puedo abrir ya Es que ya tengo cinco millones otra vez Ya los tengo, tío Y para seguir a la siguiente zona son veinticinco millones Nada, hombre Espérate Vamos a conseguir los Los bufos Mira, ¿esto qué es? Mira, más fuerza, más fuerza, más fuerza Toma Un cinco por ciento más de fuerza Venga, venga Seguid destruyendo Seguid destruyendo Que yo me voy a dar un paseo Ahora vengo Ahora vengo Ahora vengo A ver, ¿puedo saltar aquí? ¿Y de aquí a aquí? Sí Y aquí Y aquí ¡Ahí no puedo! ¿Pero por qué no puedo ahí? Ah, vale Creo que ya sé lo que tengo que hacer O no No tengo ni idea A ver, espérate Por aquí así Por aquí así Por aquí Espérate, espérate Vamos ¿Vale? Por aquí ¿Vale? Y ahora de aquí Aquí ¿Vale? Y de aquí aquí Y de aquí ahí ¿Vale? Lo estoy consiguiendo Ay, no Tengo que ir a la Ay, tengo que desbloquear La siguiente zona Qué rabia, tío Qué rabia Pero lo había descubierto, ¿eh? Cómo se sube Venga, venga Destruidlo todo, por favor Destruidlo todo Que tengo que Voy a desbloquear La siguiente zona directamente Yo creo Voy a destruir la siguiente zona Yo creo Porque Si no, esto va a ser Si no, no puedo avanzar por ahí Venga, venga Tengo Si ya puedo Si es que tengo 18 millones 19 millones Pero qué ray Pero esto 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 es una locura El Bob Esponja Que me ha tocado Me ha salvado la vida Os lo digo de verdad, ¿eh? 25 Ya está Vale Desbloquear Ya tengo la siguiente zona Ya estamos en el campo de medusas 280.000 de daño Para matar al siguiente bicho De allí Vale Vale Acepto el reto Acepto el reto Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Tiene suficiente dolores Para comprar almeja de medusa Almeja de medusa No, yo quiero la cara La que es más difícil Por favor La que es verdaderamente difícil Lo que sí que quiero Es juntar A mis A mis Patricios gordos La verdad Mira Este no lo había pillado yo antes Ayuda Eh Salva a calamardo Eh Destruye 250 pilas 100 trampas Y abre 200 Almeja 6 Y con esto Podría convertirme en En el En En calamardo O los 3 millones Esto chaval 3 millones Vale Vamos a ver Eh ¿Cuánta? 280.000 Vale A ver Desbloquea aquí Y aquí 22 millones Para el siguiente huevo Tú 22 millones Venga Venga que me va a tocar Ya los tengo Si es que ya tengo Ya tengo 22 millones Ya los tengo Esto es increíble Esto es impresionante ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Oh Más un poder de salto De jugador Ahora que ¿Salto más alto? ¿O cómo funciona eso? No lo sé Vale Tengo 22 millones Eh Más todo esto De 28 Vale Vamos a abrir un huevo Vamos a abrir un huevo de estos A ver si me toca el más legendario A ver Hola Es un Bob Esponja Neandertal Creo Venga, venga Me ha tocado lo más normal Yo creo Me ha tocado lo más Ah mira Pero ya Lo más normal Ya es más poderoso Que el que yo tenía Pues vamos rápido Así Vamos rápido Vamos a abrir unos cuantos de esos Vamos a abrir unos cuantos de esos Que 22 millones Yo creo que me lo consigo Súper rápido Ya tengo 15 De hecho Es que es súper deprisa todo Súper deprisa Y de hecho Yo creo que voy a poder desbloquear A Calamardo En un momento Venga, venga, venga A ver si me toca el legendario Tío Es que si me tocará el legendario otra vez Pero eso ya es como demasiada Demasiada suerte ¿No? Muy rápido Yo creo que no No me va No voy a tener esa suerte Ya Venga Destruid esto Yo voy a abrir el huevo Abro el huevo Abro el huevo Hola Voy a abrir este huevo Abrir Y Otra vez más abejas Bueno, no pasa nada Está bien, está bien Las abejas son poderosas Las abejas me gustan Venid todos a por este Anda Destruyelo Se ha quedado una abeja allí destruyendo Se ha quedado aquí una abeja sola ¿Podéis destruir todos el mismo? Por favor Por favor Todos el mismo Así vamos más deprisa Por favor Es que si nos dividimos Hay que Destruir todos al mismo Vale, voy a abrir otro Venga Deja Ah, pero Que no me está tocando la La básica, eh Que es que me está tocando esta Venga Que me toque el calamardo Yo que sé Otra vez Abeja de jalea Pues nada Eh Pues nada Abeja de jalea Ya está A ver Si es que tengo 3 abejas de jalea Voy full de abejas Voy full de abejas Es increíble Ya, eh Venga, destruye este El cofre este Vamos, vamos, vamos Venga Más fuerte ¿Cuánto tengo ya? 20 millones Vale, tenemos 200 mil De 280 mil De dinero O sea, de fuerza Hace falta 280 mil De fuerza Para desbloquear La siguiente zona Vale Pues Habría que abrir Más huevos Porque si no Bueno Huevos no Almejas, perdón Son almejas Porque si no Es que No puedo ir con la fuerza justa Tengo que tener bastante más fuerza De la necesaria Porque si no Voy a ir muy despacio Así que Vale Puedo abrir ya Ahora que lo pienso Puedo abrir dos huevos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Dos huevos, dos huevos Abrimos uno Y Con cueva Ok Y Venga Otro Otro, otro, otro ¡Oba! Es el Neandertal Pero Patricio Qué bueno, qué bueno A ver Qué fuerza tiene este 99 mil 99 mil Tú Casi nada Casi nada Pues ya está Ya tenemos la fuerza necesaria Pero voy a abrir más, eh Voy a abrir más Voy a abrir más Quiero mucha más fuerza Quiero muchísima más fuerza Pero muchísima más, eh Es que no os hacéis una idea De cuánta fuerza quiero Vale, vale, vale Vamos a abrir un montón de huevos, eh Voy a pillar un montón de dinero Y vamos a abrir un montonazo de huevos Ok, tengo 220 millones Puedo abrir unos cuantos huevos Así que venga A ver, vale A Medusa Amarilla no me interesa Este no me ha gustado Venga, siguiente Dame algo bueno Medusa Amarilla no me interesa Venga, dame Quiero el Neandertal Quiero, ay Quiero el, el, el Bob Esponja Neandertal Por favor Vale, vale, vale Tom Cueva, tío Hay un Don Cangrejo No, es un calamardo Neandertal Creo Ay, este ya lo tengo Por favor, venga Dame algo bueno Vamos, vamos Otra vez Jolín, macho He tenido una suerte Que me toque el calamardo O sea, el, el El Patricio Estrella Porque No tocan, eh Llevo aquí Madre mía No toca nada Tú, tío, tú, tío Ya está bien de gastarme dinero, ¿no? Venga, venga, venga Jolín O que me toque otro Patricio O algo, por favor Venga, venga, venga Madre mía Qué ruina Qué ruina, chaval No me ha tocado nada No me ha tocado nada de nada Y, y de hecho Pfff, míralo Todo, todo esto llevo Madre mía Venga, 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 venga Pues vamos a intentar abrir más Venga, una más Vamos, vamos Nada, medusa amarilla No me toca lo que yo quiero Venga, 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 venga Vale, otro de estos Vale, este es bueno, este es bueno Con esto ya hemos duplicado bastante el, el, la fuerza Vale, vamos a pillar esto Porque si no, no tenía para abrir el siguiente Y abrimos uno más Y ya nos enfrentamos a Placton Vamos, vamos Vamos, poca Ah, qué asco Pues nada Colega Voy para allá Vamos a pegarnos contra tu robocín Vamos, vamos Reventando vivo Mira, mira, madre mía Mira cómo le baja la vida Mira cómo le baja la vida Madre mía Pero si me lo estoy reventando En, que en un minuto y medio Me va a sobrar medio minuto Ya te lo digo yo En un minuto te matamos En un minuto estás fuera, chaval En un minuto, eh Es que te va a faltar Mira, 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 mira Mira, ya se está poniendo, ya se está poniendo un poco Ya le está saliendo humillo y todo, eh Vamos, vamos, vamos Mira, mira, mira Ya le hemos quitado la mitad Ya le hemos quitado la mitad Me va a sobrar más de un minuto, eh Lo vamos a matar en 40 segundos 40 segundos Un poco, un poquito más Un poquito más de 40 segundos Mira, 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 mira Madre mía, ya lo han destruido esto Hola, pues bueno Lo han destruido, eh Demasiado rápido, yo creo Vamos a abrirlo A ver qué toca Otro de estos Qué bueno Qué bueno, qué bueno Ahí está ¿Lo puedo llevar? No, no lo llevo No, no es necesario Bueno, pues ya está Ni tan mal Lo hemos matado bastante Bastante rápido, la verdad Madre mía En... Es que para salvar a Calamardo Hay que destruir todo esto muchísimo Entonces Voy un poco despacio Pero madre mía Ya hemos terminado En la zona de las medusas Ya hemos llegado a Interior Inferior del bikini ¿Cómo? Parte inferior del bikini Del centro Ah, estamos en la ciudad ya Fíjate Esta ciudad Súper Uf, madre mía 10 millones Para destruir esto 4 billones Para ir a la siguiente zona Tú estás flipando, chaval Mira lo que le está costando a mis compis Destruir solo este, chaval Solo este Está costando una barbaridad Y pero ¿Cuánto dinero da esto? Tengo 150 millones Ah, bueno, pues no sé No es tan... No es tan lento, eh No es tan despacio esto No va tan despacio Porque si son 4 billones Y ya tengo casi 0,5 Pues, oye 500 millones es La mitad de un billón Así que... Vamos a ver los nuevos huevos Que es que yo soy don huevos Así que... Bueno, almejas, perdón Son almejas A ver Aquí que hay ¿Vale? ¿Y esto? ¿Cuánto? Un billón ochocientos ¿Y qué te puede tocar? Es el... Es el Bob Esponja Eh... Hawaiano Nah, pero no me interesa No me interesa Chicos, vamos a dejarlo Oh, espérate, espérate Laboratorio de Rocket Arcoiris Espérate, espérate A ver aquí A ver aquí Hola Vale, puedo juntar Eh... Puedo juntar esto Este y este Buah, pero cuesta un bastón A ver Los puedo transformar Y me toca el arcoiris ¡Vamos! ¡Éxito! Lo tenemos Vale ¿Y lo puedo llevar encima? Oh no 15.000 Madre mía No es para nada bueno Pero, eh Tenemos un arcoiris Que quería yo juntar ahí bichos Y al final lo he conseguido Pero este no lo quiero Que no es tan bueno Quiero este No, este no Este, que es mejor todavía Chicos, lo hemos conseguido Si queréis que sigamos disfrutando de fondo de bikini Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!